Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con nuestra sección de Para Inmigrantes al Minuto. Hoy contestamos a Franklin de YouTube que nos preguntaba qué importe necesitaba si quería reagrupar a un familiar más. Ahora mismo estaba él, su madre y una hija, con lo cual su unidad familiar estaba compuesta por tres miembros. Si quieres, Franklin, reagrupar a uno más, vas a tener que añadir la mitad del IPREM, que para este año son 579. Tendríamos que calcular la mitad y sumarlo a la unidad familiar. En este caso, para poder justificar los medios económicos de cara a una unidad familiar compuesta por cuatro miembros, vas a necesitar más o menos de forma mensual unos 3.400 euros aproximadamente. En este caso, lo puedes acreditar a través de cuenta bancaria, si estás trabajando a través de tu nómina, si estás de alta como autónomo, ya en función de si estás desarrollando o no actividad laboral.